Bueno, la ciudad de Miami ordenó nuevamente quitar el mural con la bandera de Puerto Rico de la fachada del restaurante La Placita en Biscayne Boulevard. Y les hacen además una dura advertencia y los dueños reaccionan. Leticia Hernández, cuéntanos qué piensan hacer. Fausto y Daisy, muy buenas tardes. Bueno, piensan batallar y es que les han dicho que de no quitar el enorme mural de la bandera. En 14 días podrían comenzar a pagar 200 dólares de multa diarios. Nuevamente en el menú del restaurante La Placita está la controversia. Tenemos que remover la bandera en 15 días o van a empezar a multar. Y es que la ciudad de Miami ha ordenado pintar sobre la enorme bandera puertorriqueña que cubre el edificio de tres pisos. En un principio tuvieron el permiso oficial para el mural, pero no obtuvieron la aprobación de la Junta de Preservación Histórica de la ciudad, la cual inspecciona cualquier cambio estético en el distrito. Esa bandera está por una razón ahí y está porque teníamos permiso para hacerla. Después se dieron cuenta que no podíamos hacerla. Y ahora quieren, después de pelear tanto, después de un año de pandemia, ahora quieren que la quite. El año pasado, tras un acuerdo en el que La Placita debía cubrir su mural si otro comercio de la zona pintaba sobre el suyo, la comisión de Miami votó para que se mantuviera la bandera. Sin embargo, este miércoles un portavoz de la ciudad envió el siguiente comunicado. El mural de Organic Bikes, nombre del comercio, el cual cerró sus puertas tras la pandemia del coronavirus, ya fue retirado. Lo que conlleva que La Placita retire el suyo. Expresaron. Que se enfoquen en cosas más importantes que nuestra bandera preciosa puertorriqueña, dándole brillo a esta parte de la ciudad que fue tan oscura por tanto tiempo. Por su parte, el conocido actor de telenovelas, Julián Gil, copropietario del restaurante, expresó hoy que luchará contra viento y marea para defender la obra de arte y la cultura puertorriqueña. Añadiendo que la diáspora puertorriqueña está indignada y que los abogados van a pelear la nueva decisión. Nuestra bandera se respeta, la vamos a defender, nos vamos a dejar sentir. Finalizó. Cabe destacar que de no cumplir el retirar el mural de la bandera, podrían enfrentar que se les quite la licencia operacional. En la información hasta el momento, soy Leticia Hernández de Semivo, aquí en Wenward. Continúen con más.